Vamos a bailar cuando a Pueblano esa noche le toca el ritmo y el sabor a la mano de la banda. Esa ronda se llama cerrada mía, es pinche ronronron con puño, el corazón de la sabor, para la banda que nos acompaña esa noche en este programa musical, para la banda que nos acompaña. A ver si pueden apagar ese ruido que se escucha por ahí, o una tía que se escucha un blog, a ver si pueden apagar los micrófonos, los audios que están presentes en esa noche, o ahí si pueden chequear el sonido de los sonidos que están ahí a la par. Y vamos con Rikis, vamos a ver el sabor, sonido Romandela, hecha de luz de ese ingeniero. Esa noche le toca el sabor a la puerta, vámonos a bailar, córrenme que te la ganen y por favor. Todos y corazones, ven, 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 ven. Esa voz, suena morita poquito. Ahora le toca el tiempo a los estrenos, disclos, entero. Más la vida. Dicen que las razones, sonido. Esa voz, suena morita. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!